¿Qué es el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué es el presidente Andrés Manuel López Obrador? Lo que hacían los gobiernos anteriores, cero corrupción, cero impunidad, sostuvo durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional. Asimismo, señaló que si la fiscalía es tardía en el proceso, le pedirá que actúe. Pues no será cómplice de ningún funcionario. Pero reiteró que ya está en curso la extradición de César Duarte, exgobernador de Chihuahua, y procederán todos los procesos en el caso Odebrecht. Si sale esto de Obrecht, va a proceder, por lo que a nosotros corresponde. Es como lo de la solicitud de traslado del exgobernador de Chihuahua, la solicitud de extradición, está en curso. Yo no voy a estar bajo la sospecha del gobernador de Chihuahua, del gobernador actual de que estoy protegiendo al gobernador Duarte. Yo no protejo a nadie, yo no soy tapadera de nadie, concluyó.